Música Hey, estamos acá en el Parque Urracá y así de esta manera iniciamos el titén Ya saben, estamos en la temporada de verano donde vamos a ir a esos lugares Y es un parque super cool que tenemos a la distancia de nuestra casa para que disfrutemos al máximo este verano Estoy solo, ya que Dianita no pudo acompañarme por tema de la universidad Pero igual le mando un besote y la espero mañana para seguir disfrutando al aire libre de todo lo que nos ofrece la ciudad de Panamá Vamos a la posición número 10, que es la guapísima Ariana Grande que ya está saliendo del conteo Pero chicos, no se estresen, ya ella habló de que pronto va a salir su nuevo single Así que yo estoy seguro de que va a entrar también al conteo Quédense pendiente del programa, no se muevan, vámonos con Focus Este parque también está super genial, porque aquí puedes venir, es super ideal para que vengas con tu libro Tu libro favorito, te sientes y lo leas, así puedes ver todos los carros mientras pasan en la avenida Aparte de que es super pero super fresco Esta es una recomendación que te da el D10 para que disfrutes tu verano aquí en Panamá Ya sabes, vamos a seguir con más del programa Soy Nimbe Peiné, Brian Y estoy aquí con Brian para todos los que los conocen Este pelado es fanático del D10 y siempre le mandamos saludos Él siempre ha venido por acá también a parquear con nosotros Y siempre está ahí en nuestras redes sociales comentándonos que le encanta el programa Yo voy a disfrutar este verano así super relajado, por eso no me peiné Cuéntame a ti Brian, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el verano aquí en Panamá? Pues patinar Patinar, ya veo que manejas longboard, ¿qué tal te va? Pues estoy aprendiendo aún, pero lo que he aprendido lo estoy practicando y practicando ¿Qué te parece esta nueva temporada del TIT en verano? Pues super, me parece lo máximo que ahora estén yendo de lugar en lugar, visitando diferentes lugares de Panamá Y me gusta más, lo que más me gusta es que ahora nos están invitando a nosotros como hacían antes en la primera o segunda temporada creo que era Claro, claro, eso es lo que vamos a hacer, vamos a estar con ustedes chicos Y así como Brian, tú puedes también venir a acompañarnos a nosotros a hacer el programa Vamos a estar avisando en Instagram los lugares a donde vamos a ir Para que te llegues por acá y parquemos, literalmente Porque vamos a estar en parques para que llegues y parques con nosotros Y también presentes el programa y seas parte de él Así como estás siendo parte en tu casa, puedes hacer parte junto con nosotros acá Y vamos a divertirnos muchísimo ¿Qué hago? No puedo crupiar ¡Ey! Seguimos acá con más del TIT en ¿Gabriel estás ahí? Sí Gaby, ahí estás Gaby Yo me acabo de robar el longboard de Brian Porque a mí me encanta manejar patineta Pero esta acera no está como muy habilitada para esto ¡Uy! No hombre, no ¿Qué va? Me falta aceite en estas piernas Pero es que en verdad no se presta Gabriel Enfoca para que no me deje pasar pena Esto es un poco complicado manejar la patineta acá Si tuviéramos en la cita costera capaz ahí puedo hacer más trucos y demás Me encanta manejar longboard No te la voy a dañar Brian, así que tranquilo Oye, tengo que recordarles a ustedes Que tienen que estar todos los días pendientes a Más 23 y al T-T Porque vamos a tener, aparte de estar en la calle Vamos a tener premios Y también vamos a invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen 8 ¡Suscríbete! 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 Nada más y nada menos que a Taylor Swift junto con Ellie Goulding Desde ayer venimos diciéndole a todos ustedes que comiencen a votar Porque ya llegaron los versus al T-T Y vamos a comenzar este principio de año Super pero super fuerte Queremos que todo mundo comience a votar Pero ahora tenemos una diferencia en los hashtags Ahora tienen que votar con Taylor Swift Con hashtag Taylor Swift T-T Y hashtag Ellie Goulding T-T Para poder hacer sus votos válidos Ya que si solamente tuitean con el hashtag T-T Los votos se pierden con tantos tweets que hay Así que ya saben gente A especificar un poco por quien va a hacer su voto Si es Ellie Goulding Hashtag Ellie Goulding T-T Y si es Taylor Swift Hashtag Taylor Swift T-T ¡Ey! ¿Estás grabando pelado? Pero entonces Aquí yo estoy divirtiéndome Ustedes no saben como nos estamos divirtiendo Mi camarógrafo y yo Como si nunca nos hubiéramos intentado ¿Cómo que se llama esto? Sube y baja ¿Tiene otro nombre? Sube y baja Sube y baja Sube y baja ¿Qué otro nombre tiene esto? Bueno Como le conozcan a esto que es el Sube y Baja Aquí nos estamos divirtiéndonos Como si nunca hubiéramos tenido infancia Los invito a que vengan por acá y disfruten de este verano al aire libre Haciendo actividades super pero super interesantes Para este verano y no quedarse en su casa encerrados Hay diferentes tipos de atracciones Para los más pequeños de la casa También para nosotros que podemos volver a ser niños Y también te doy el tip Puedes venir con tu libro favorito Te puedes sentar en alguno de las sombras de estos árboles Y la vas a pasar increíble Seis El primer invitado que tengo esta tarde Y el único que viene a acompañarme Para hacer esta tarde mucho más divertida Él es David N. Jay ¿Qué es un papel? ¿Cómo andas? Muy bien ¿Cómo vas tú? Cuéntame ¿Cómo estás? Primero que nadie Bienvenido al TITEM Bien, bien Gracias por recibirme una vez más en el TITEM Aquí feliz Bueno Para compartir la tarde Y pasarla muy chévere aquí Qué genial Vienes porque estás promocionando tu nuevo sencillo Explícame un poquito primero ¿Quién es David N. Jay y qué hace? Bueno David N. Jay creció Escuchando mucha música Latina, merengue, bachata Mi casa se escucha de todo Entonces tengo un oído como que abierto a todas las culturas Cuando escuché a Tiesto y Daft Punk Aunque no es de mi época Pero me encantan los sonidos de ellos Me inspiré Y a producir Empecé a producir hace como tres años En mi casa Poco a poco he ido estudiando Técnica Estudiando Estudios de música Y así poco a poco Si supieras Que nadie te cree que tú estás feliz Porque estás soltera Ya quisiera Oye, saludos para toda la gente que sigue pendiente Al Titian Yo sigo por acá con David De verdad la estoy pasando Super cool Qué cooles días de verano está haciendo ¿O no? Sí, pasados los días de verano Para disfrutarlo, ¿no? ¿Qué te gusta hacer a ti en el verano? Ahora como Titian Tiene una temporada nueva Y estamos saliendo como a conocer esos lugares Super cool Que podemos hacer algo divertido en la ciudad Y no tenemos la necesidad De salir de ella Cuéntame, ¿qué te gusta hacer a ti En el verano aquí en Panamá? Bueno, aquí en la ciudad Bueno, a mí me gusta Soy fanático del cine Voy al cine mucho, mucho, mucho Recorrer el Cosway La Santa Costera Y todo esto Pero yo soy bastante aventurero Y me gusta andante el agua Entonces busco ríos Charcos Lagos Mar Cool Y hay muchos lugares como eso aquí en Panamá A los cuales podemos ir Yo prometo Que el Titian va a llegar a todos esos En Chambay Hay unos que se llaman Los Cajones Que son súper, pero súper, pero súper buenos Así que ya saben chicos Tienen muchísimos lugares Los cuales disfrutar Aquí en Panamá Para este verano Y seguimos disfrutando Esta tarde de verano Desde el Parque Urracá Acá en la Avenida Balboa Ahí sigo con David Y estamos hablando Acerca de todos los proyectos Que va a tener este pelado Y quiero que le cuentes un poco A toda la gente que se está viendo Cuéntame, ¿cuáles son esos proyectos A futuro que quisiera hacer David en Gave? Bueno, vienen más proyectos Con Artista del Patio Más fusiones Nuevas ideas Nuevo todo Nuevo, nuevo Año nuevo Vida nueva Canciones nuevas Produciones nuevas Aquí les presento mi video With You Junto a Johnny D David y J Featuring Johnny D Espero les guste No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Y seguimos con más del titén ¿Dónde está la cámara, Gabriel? Ahí estás Ey, yo estoy de cabeza Como todos los días aquí en el programa Estoy quedando como loco Pero bueno Tengo que felicitar a los artistas panameños A Kim y Makano Que tenemos dos dentro del conteo Chicos, de verdad Felicidades Vamos a seguir con más del conteo Porque mi sangre va a llegar Completamente a la cabeza Y va a explotar Y no queremos eso Vamos con la posición Número dos Que es Hold My Head Aquí en el titén No te muevas No te muevas ¡Suscríbete al canal! Gracias Brian por venir por acá a parquear con la banda Así les recomiendo a todos los que están allá Que vengan y disfruten con nosotros el verano De una manera súper pero súper sana y divertida ¿Cómo la pasaste aquí grabando el T-Ten? Me divertí mucho Porque en sí me gusta estar contigo O sea, si el T-Ten es mi programa favorito Imagínate qué se siente para mí estar en el T-Ten Ahí está, lo dijo él ¡Qué cool! Y así como él, pues tú venir a parquear con nosotros Ya sabes, vamos a estar dando pistas en Instagram Para que te llegues a los lugares a donde vamos Y puedas disfrutar del T-Ten en vivo con nosotros Y hacerlo y compartir así como lo hizo Brian hoy Así llegamos a la parte final ¡Suscríbete al canal!